Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Mamá Esencial. En el vídeo de hoy vamos a preparar una receta juntas que es increíble. Una mascarilla de aceite esencial de patchouli con vinagre de manzana, con aceite de coco y con miel. Bueno, os va a encantar. Esta mascarilla es uno de los mejores acondicionadores para tu cabello. Además puede ayudar a recuperar y a mantener los niveles naturales del pH de tu pelo. Quizás te preguntas ¿qué es eso del pH del cabello? Bueno, si quieres indagar un poquito más visita nuestro blog y lee el artículo al completo en el que te lo explico con todo lujo de detalles. Está en mamaesencial.com Si no lo ves ahí al principio busca un poquillo. Bueno, mejor, os lo voy a dejar. Os voy a dejar el enlace en la caja de comentarios. Así podéis ir directamente a buscarlo. Bueno, de todos modos te voy a explicar yo cuatro cositas muy importantes sobre este tema. Bueno, como el cabello. El cabello es principalmente proteína. Tiende a ser muy fuerte por lo general. Sin embargo, los procesos químicos a los que le sometemos, como por ejemplo teñirse el pelo o los productos llenos de tóxicos que utilizamos para su supuesto cuidado, pueden debilitar el cabello haciendo que se rompa fácilmente. El nivel de pH del cabello oscila entre el 4,5 y el 5,5 pero muchos productos para el cuidado del cabello tienen un factor de pH de más de 8. Como estos productos para el cuidado del cabello son mucho más alcalinos que el cuero cabelludo y el cabello, pues pueden quitarle el manto ácido natural que este tiene y dañarlo. Bueno, como ves, desafortunadamente los niveles de pH de tu cabello pueden ser fácilmente alterados. Y sí, estos productos nos dejan con una sensación de limpieza total, pero en realidad están dañando nuestro cabello a largo plazo. Así que gracias a esta mascarilla que te propongo hoy y utilizando productos naturales y beneficiosos para tu cabello, puedes llegar a tener un pH equilibrado que retendrá la humedad del cabello y el cabello tendrá una apariencia mucho más bonita. Yo hago así, yo me miro el mío, ¿no? Cada uno que se mire el suyo. Bueno, como te decía al principio del vídeo, se trata de preparar juntas una mascarilla de aceite esencial de patchouli y vinagre de manzana. Y además todos estos ingredientes, por lo general, todo el mundo los tiene en casa. Esta mascarilla, como te decía, te ayudará a mantener el equilibrio natural del pH de tu cabello. Bueno, como os decía, vamos a ir. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Os lo digo ahora y después la preparamos juntas. Vas a necesitar dos cucharadas de vinagre de manzana de sidra. Ahora os explico por qué cada uno. Necesitarás cuatro cucharadas de agua. Puedes utilizar agua normal, agua mineral. Yo en este caso voy a usar agua de estas de planchar. Os diré el nombre, me he quedado así en blanco. Agua desionizada. Bueno, agua para la plancha. Agua destilada. Aquí, no me venía el nombre. Bueno, pues yo voy a utilizar este agua, pero podéis utilizar el que queráis. Utilizo este en concreto porque en caso de que me sobre, que estoy mirando, creo que no me va a sobrar, pues si la guardara para la semana siguiente, pues no se me estropearía el preparado. Por eso utilizo este agua. Pero bueno, realmente si lo vas a utilizar de una sentada, no pasa nada. También vamos a utilizar tres cucharadas de miel, ¿vale? Y una cucharada de aceite de coco. Bueno, aquí está. Dos cucharadas de vinagre, cuatro cucharadas de agua, tres cucharadas de miel y una cucharada de coco, que yo ya he empezado a prepararlo aquí y ahora os digo por qué. Y por último le añadiremos seis gotas de aceite esencial de patchouli. Bueno, ¿por qué estos ingredientes en concreto? Bueno, el vinagre de manzana tiene un pH alrededor de tres, lo que significa que es ácido no alcalino y cuando se diluye adecuadamente con agua, ayuda a equilibrar el pH del cabello, lo que hace que se vea sedoso y acondicionado y saludable. Por eso hay muchas personas que después de lavarse el pelo, se pasan un poquito de vinagre como suavizante, ¿vale? En spray o como cada uno se lo haga. La miel. La miel también ayuda a suavizar y acondicionar el cabello para ayudar a que parezca sedoso. La miel también puede fortalecer, ayudar a fortalecer los folículos capilares y calmar también el cuero cabelludo. Después, el aceite de coco. Bueno, pues el aceite de coco ayuda a humectar, a hidratar y a condicionar el cabello y puede ayudar también a prevenir la rotura y controlar el encrespamiento. Brutal, ¿verdad? Bueno, y por último, el aceite de patchouli, que es ideal para la caspa, para el cuidado del cuero cabelludo y tiene un aroma increíble. También os digo que si a ti te apetece utilizar otro aceite esencial por otra razón, la lavanda, por ejemplo, también va genial para la caspa. El romero, la madera de cedro, la menta... Todos estos aceites esenciales son increíbles para el cabello. Así que siéntete libre de poder también adaptar la receta a lo que a ti te apetezca. Bueno, ¿cómo se prepara esta mascarilla? Lo primero que hay que hacer es derretir el aceite de coco y la miel al baño María, que es lo que yo ya he hecho. Cuando derrites la miel y el aceite de coco juntos, la miel se vuelve todavía más líquida y se mezcla fácilmente. Yo ya me he adelantado. Os digo por qué. Porque como quiero añadir el aceite esencial, quiero que la mezcla esté fría o tibia. Bueno, en este caso ya está fría. No quiero que esté muy caliente. Entonces, nada, he tardado. Nada, un momento, porque es muy poquito aceite de coco, y enseguida se derrite, ¿vale? Al baño María. Incluso si no quieres hacerlo al baño María, le puedes dar un toque de microondas, que hay personas que también lo hacen, ¿vale? Mirad. Yo además, de hecho, directamente lo he hecho aquí, en este tupper, que sería si me sobrara en el que lo guardaría para que no se me estropeara y así no pierdo mezcla. Así no voy pasando de un sitio al otro. Aquí en este tupper ya he podido hacer todo. Lo haré todo fácilmente, ¿vale? Lo trabajaré desde el tupper. Una vez que ya tengo derretido el aceite de coco, la miel al baño María, pues ahora le añadiré simplemente el resto de ingredientes y lo moveré, ¿vale? Lo primero era cuatro cucharadas de agua. Esto es una cucharada, ¿vale? Mirad. Cuatro. A ver. Una. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sabéis algo también que me gusta para batir las mezclas? ¿Sabéis estas? Las cositas estas para hacer es para batir la leche, que tengo una en la cocina, pero bueno, os la iba a enseñar. De hecho, la iba a coger, pero he visto que batía muy fuerte y como este tupper que he cogido es muy bajo, digo, como empiezo a batir con eso, la lío parda. O sea, en lugar de hacer un vídeo de YouTube sobre una mascarilla capilar, os iba a hacer un vídeo muy, muy divertido. Vale, mira. Ya está. Aquí. Lo voy a mover un poquito porque ha quedado así. ¿Vale? Lo muevo con cuidado. Si veis que os queda muy líquida, también, o sea, podéis añadirle más aceite de coco si queréis. A mí es que me gusta que sea así. O sea, a mí me gusta así como liquidita, que la esparza toda bien, ¿vale? Por el cabello que me sea fácil de aplicar. Mirad. ¿Veis? Estoy aquí. Quizás me he equivocado al coger esto tan bajito. Normalmente lo hago en uno de estos de conserva, pero digo, no sé yo si se va a ver bien en el vídeo y entonces he cogido este, pero mirad, ya se mezcla bien, ¿vale? Ya lo tengo todo mezclado y ahora le voy a añadir seis gotas de pachulí. Un, dos, tres. Vale. Pues ya está. Mirad. Ahora lo mezclo todo bien. ¿Vale? Y ya está lista para usar. Mirad. ¿Ves? Aquí está. Ya está listísima. Ahora, bueno, pues hay diferentes maneras en las que lo puedes aplicar. Yo, pues directamente con las manos me voy poniendo. Hay personas que también utilizan los pinceles, estos de teñirse, como tú quieras mirar. ¿Ves? A mí me encanta. Ha quedado liquidita y me gusta muchísimo. O sea, es tan suavita que lo puedes utilizar hasta con niños, en verano, todo, que se les pone el pelo de aquellas maneras. Mirad. Bueno, pues ya está. Ya está lista para poner. No es una... Me gusta porque no es una mascarilla pringosa. ¿Vale? Realmente, a lo mejor, lo más complicado, ya veis que se tarda un momento en hacer, es como... Tienes que tener cuidado, ¿no? Pues que no te caiga para los ojos y eso, de tener cuidado a la hora de aplicarla. Me la iba a aplicar, pero digo, ¿la puedo liar parda? No sé. No, no me lo voy a hacer. Estoy diciendo igual, lo hago. Pero mirad, ya está lista. Mirad, está genial. Entonces, te la pones, te la pones por todo el cuero cabelludo, ¿vale? O sea, esto da bien para cubrir todo el pelo con tranquilidad, ¿vale? La ponéis por todo el pelo y a mí me gusta, me hago así, un muñeco, me pongo una toalla y 15 minutos. O sea, con 15 minutos es suficiente. ¿Y cuántas veces te las puedes poner? Bueno, pues lo puedes poner. Si tienes el pelo muy muy mal, lo puedes hacer una vez a la semana y si tienes el pelo pues normal, como es mi caso, yo que lo tengo normal, o sea, no necesito un cuidado especial, pues lo hago para mimar, para mimarme a mí y mimar a mi pelo pues una vez al mes. Con eso es suficiente. Bueno, ya está, muy fácil, ya habéis visto la receta. 15 minutos con una toallita, enjuagas, lavas como normalmente y si tienes el pelo muy mal, lo he dicho, una vez a la semana y si tienes el pelo que es solo para mimarte, pues una vez al mes. Otra cosa muy importante, no lleva mucho aceite de coco, que eso es otra de las cosas porque no la quiero tan, tan de esa. También pensar que ahora el aceite de coco, yo lo he diluido, pero a la que empiece a solidificar un poco, también esto cogerá más textura de mascarilla, ¿vale? Si yo me espero, en lugar de aplicármela ya, me espero un poquito, esto solidificará un poquito más, ¿vale? Así que si no te la aplicas al momento, no pasa nada, eso sí, la voy a tapar. También, si tenéis la sensación de que al lavarlos, lavaros el pelo cuando utilizamos aceites vegetales en el pelo, pues que te lavas y queda pringoso, ¿no? Dices, ostras, me he lavado y parece que sigo teniendo el pelo sucio porque me han quedado restos del aceite vegetal en la cabeza. Entonces, lo que tienes que hacer es a la hora de lavarte, en lugar de mojar el pelo, directamente coger el champú, aplicártelo en la cabeza y después mojar. ¿Por qué? Porque si aplicas primero el agua, hace ya como de capa protectora, como aquel que dice, y entonces no deja que penetre bien, bueno, no deja que se lave bien el pelo porque no deja que salga bien el aceite vegetal del pelo. nos cuesta un poco más limpiarlo. Entonces, si lo haces de esta manera, si primero aplicas el champú, después mojas un poco y ya lavas, es muchísimo más fácil que te salga. Bueno, ya me decís qué os ha parecido mi súper mascarilla que a mí me encanta y es un mimo y es un regalo que me dejo aquí preparada para aplicarme en un ratito. Bueno, me encantará saber si utilizas alguna receta, alguna mascarilla natural para tu cabello, cuál es y si la compartes con toda la comunidad será alucinante. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a like. Si quieres, no perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!